Música Queremos crecer, queremos llegar a más gente, queremos impactar a más gente, queremos tener más awareness. Encontré un espacio de inspiración junto a los marketers, pensando en el futuro de la innovación. La verdad que el valor del MMA para Motorola aquí en México es multidimensional. A nosotros nos ha servido muchísimo el hecho de poder compartir, interactuar, diferentes ideas en distintos escenarios. Yo tengo la fortuna de pertenecer a MMA desde el año pasado y el valor que ha tenido para mí personalmente es el desarrollo, es el poder capacitarme y el empezar a generar una serie de networking que incluso no solo me ha permitido a mí crecer como profesional, sino también a Mastercard como compañía tratando de desarrollar nuevos negocios con la gente que pertenece a la MMA. Música Música Música